Es un placer saludarte como siempre y espero te encuentres bien tú y tu mascota por supuesto. ¿Por qué los ojos de un perro están nublados? Hoy hablaremos de esto muy importante. Los ojos nublados en los perros merecen atención. La opacidad puede ser un cambio normal de la vejez o indicar un problema ocular que requiere atención médica rápida y a veces inmediata. Causas de los ojos nublados en perros. Al igual que los ojos humanos, los ojos de los perros tienen una lente que se encuentra detrás de la iris y tiene una forma esférica alargada. El cristalino funciona para desviar los rayos de luz que ingresan al ojo a través de la córnea y luego enfocar estos rayos en la retina para producir una imagen clara y nítida. Los ojos nublados en los perros son causados por problemas en el cristalino o la córnea. Estos problemas son los siguientes. 1. Esclerosis nuclear. Lenticular. La esclerosis nuclear es una afección ocular indolora relacionada con la edad que causa ojos nublados en perros mayores. Los ojos tienen una neblina azulada que se ve mejor de lado. Con la esclerosis nuclear, las fibras del cristalino se endurecen gradualmente y los perros pueden tener dificultades para ver cosas de cerca. La esclerosis nuclear se confunde con las cataratas y los perros con esclerosis nuclear pueden terminar desarrollando cataratas también. 2. Cataratas. Las cataratas son otra causa común de ojos nublados en perros mayores. Se forman cuando las proteínas y posiblemente otros componentes del cristalino se agrupan y pegan. Estos grupos finalmente bloquean el paso de la luz a la retina, lo que provoca la pérdida de la visión y posiblemente la ceguera total. Las cataratas tienen varias causas, incluyendo trauma ocular y diabetes. Los perros pueden adaptarse bastante bien a la pérdida de la visión a causa de las cataratas. Sin embargo, las cataratas no tratadas pueden causar problemas graves como el glaucoma. 3. Glaucoma. El glaucoma aumenta drásticamente la presión intraocular, presión dentro del ojo, lo que provoca un dolor y una incomodidad significativa. Es una emergencia médica y puede provocar daños permanentes en el nervio óptico y el perro pierde la visión si no se trata rápidamente. Aparte de los ojos nublados, los síntomas del glaucoma incluyen ojos saltones, pupilas de diferentes tamaños y parpadeo constante. 4. Trauma. El trauma ocular puede dañar múltiples partes del ojo, incluidas la córnea y el cristalino. Los ejemplos de trauma ocular se deben a los rasguños en los ojos que ocurren al jugar o pelear, daño por escombros o daño por ser atropellado por un automóvil. El daño a la córnea o al cristalino debido a un traumatismo puede causar nubosidad en los ojos. 5. Úlceras corneales. La córnea es la cubierta exterior delicada y protectora del ojo. Una úlcera corneal hará que el ojo se vea turbio y cause otros síntomas oculares como enrojecimiento, picazón, secreción y lagrimeo excesivo. Las úlceras suelen ser dolorosas y requieren una visita al veterinario lo antes posible para evitar más daños en los ojos. Las úlceras corneales tienen varias causas que incluyen traumatismos, ojo seco e infecciones oculares virales o bacterianas. 6. Ojo seco precisamente. El ojo seco es una condición dolorosa que resulta de una producción insuficiente de lágrimas. Las lágrimas son esenciales para mantener el ojo lubricado. Sin suficientes lágrimas, los ojos se secan, pican y se nublan. 7. Uveitis anterior. La uvea se encuentra en la parte frontal del ojo. Cuando la uvea se inflama, todo el ojo puede verse nublado debido a que los glóbulos blancos viajan al ojo. Otros signos de uveitis anterior incluyen enrojecimiento de los ojos sin lagrimeo excesivo. 8. Distrofia corneal. Las úlceras no son el único problema de la córnea que puede causar ojos nublados en los perros. La distrofia corneal es una condición hereditaria. La córnea se vuelve opaca y turbia y los ojos pueden doler. La pérdida de visión también puede ocurrir dependiendo de qué capa de la córnea se vea afectada. El tratamiento de ojos nublados en perros. A ver, el tratamiento para los ojos nublados en perros depende de la causa subyacente. Por ejemplo, la esclerosis nuclear no requiere tratamiento, pero el veterinario querrá seguir controlando los ojos de tu perro. El ojo seco generalmente se trata con gotas para los ojos o ungüentos para humedecer los ojos. Las úlceras corneales se tratan con medicamentos tópicos que combaten las infecciones y reducen el dolor y la inflamación. El glaucoma requiere tratamiento inmediato para reducir la presión intraocular y prevenir el daño permanente del nervio óptico. Los ojos nublados en los perros puede ser un signo normal de envejecimiento o indicar algo más serio. Cuidado, si los ojos de tu perro comienzan a verse nublados, llévalo a su veterinario para que le haga un diagnóstico y tratamiento en consecuencia. Esa es la forma. Pues bien, hemos llegado al final de este video y seguramente ya estás un poco más informado e informada. Como siempre es un placer si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Cuídate y cuida a tu mascota. Un abrazo y hasta muy pronto.